Salsa Nama Cuando se escucha la salsa Eso es lo que quieren nuestros invitados cuando llegan a mi casa Quieren que baile sabroso También me piden que le pongan salsa Y ya que quieren bailar yo le pongo ese ritmo de mi salsa buena Salsa Nama, eso es lo que quieres tú Tú lo que quieres Salsa Nama Salsa Nama, eso es lo que quieres tú Con esta salsa ahora que suena bien diferente Me pasan la noche entera bailando y tú no lo sientes Quieren que baile sabroso También me piden que le pongan salsa Y ya que quieren bailar yo le pongo ese ritmo de mi salsa buena Eh, que llegó la salsa Llegó la salsa A disfrutarla Salsa Nama, eso es lo que quieres tú Tú lo que quieres Salsa Nama La fiesta se pone buena cuando tocan salsa Salsa Nama, eso es lo que quieres tú Tú lo que quieres Salsa Nama Tú lo que quieres Salsa Salsa te voy a dar Salsa Nama, eso es lo que quieres tú Tú lo que quieres Salsa Nama Quieren que bailes sabroso Y hasta pongan salsa Salsa va a gozar Salsa Salsa lo que se necesita Para que te apetezca mamita Yo quiero Salsa Nama Ay, amaneció en el sol Salsa lo que se necesita Para que te apetezca mamita Yo quiero Salsa Nama Mulata mía, dime que has hecho Venga a bailar con mi salsa Salsa lo que se necesita Para que te apetezca mamita Yo quiero Salsa Nama Dime lo que quiero ahora Yo quiero Salsa Nama Dime que tú quieres mamá Yo quiero Salsa Nama Yo lo que quiero es Salsa Yo quiero Salsa Nama Salsa, Salsa, Salsa Salsa, Salsa, ja Hoy vengo a darte lo mejor de la materia Mi salsa Esa es la dosis que va a entrar en tu salteria Hasta dejarte sin aliento Sacando este sentimiento Yo no miento La salsa sigue viviendo Yo lo que quiero es que la baile Yo lo que quiero es que la goce Mi salsa, mi salsa Salsa lo que se necesita Para que te apetezca mamita Yo quiero Salsa Nama La luz que en tus ojos darte Es porque quieren Santa Para que te apetezca mamita Es porque quieren Santa Para que te apetezca mamita Yo quiero Salsa Nama Permiso que llegó la reina de la fiesta Canzalo lo que se necesita Para que te apetezca mamita Yo quiero Sanzanabal Se llama salsa Yo quiero Sanzanabal Yo quiero Sanzanabal Yo quiero Sanzanabal Yo quiero Sanzanabal Yo quiero Sanzanabal